Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría Eres odia sin igual, duraba ganadería En la cancha y alegría de la fiesta nacional Hay un gitano, gitano que va por el mundo entero Cantando de soberano con el sombrero en la mano Como alegre brego negro Salamanca, bendita, de cosita bonita Tienes los ojos en tu ojillo Salamanca, bendita, de cosita bonita Cante flamenco, torito negro Salamanca, cabelo Toro, torito, píelo Con mi piso y de mi blanca Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y cuanto te quiero Salamanca Como una jaca campeira Mi cantaba galopando Como una jaca campeira Lucha por España entera Y ahí con el alma y por fondando Ay, y el corazón por bandera Salamanca, cabelo Salamanca, cabelo Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y te quiero Ay, que te quiero y cuanto te quiero Pero, ahí, misa, la banda. Gracias.